¿Vuelven este año o en 2020 los expedientes secretos X? Chris Carter, ¿quién es el productor de la serie? Comentó estar dispuesto a realizar otra temporada de X-Files, sin embargo, al parecer sus posibles planes no concuerdan tanto con los de nuestros queridos protagonistas, sobre todo en el caso de Gillian Anderson. La protagonista, que da vida a Dana Scully, al ser entrevistada hace unos meses y preguntarle sobre el tema, comentó, es hora de dejar atrás a Scully. Simplemente es así. La actriz añadió, hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida y en mi carrera, y ha sido una oportunidad extraordinaria, estoy inmensamente agradecida. Posterior a esto, Chris Carter, declaró a Coyider. Para mí, Experiente X es Molder y Scully, ¿creo que no lo haría sin Scully? Ese no es mi Experiente X. Entonces, por el momento, no hay posibilidad de ver de nuevo a Molder y Scully en el canal Fox, emocionando a los fans con sus Experientes X. Solo nos queda a los fans la esperanza de un cambio de opinión, y que Molder y Scully, nos regalen al menos una película más o un par de temporadas con un final épico. Molder y Scully en el canal